Tras caer en la serie final de la Liga Invernal Veracruzana ante Brujos de los Tuxtlas, el manager de chileros de Jalapa, Edi Castro, declaró que los objetivos del club se cumplieron a plenitud. No, es como siempre te dije, el proyecto de los petroleros fue que los muchachos jóvenes tuvieran un fogueo, tuvieran un poquito de experiencia en una liga profesional. Yo creo que el proyecto dio resultado. Los muchachos, de verdad, mi respeto para todos y cada uno de ellos, las expectativas sobrepasaron a lo que estábamos esperando. Como tú dices, ahorita en Liga Mexicana va a ser una pelea, una lucha interna entre ellos mismos. Yo creo que todos se llevan un dulce sabor en la boca y yo creo que eso va a ser una parte muy positiva para Liga Mexicana. El también manager de petroleros de Minatitlán indicó que hay que cambiar la vuelta pronto a la página, ya que el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol está a la vuelta de la esquina. No, no, definitivamente tenemos 12 días de descanso y el día 15 empezamos los entramientos ahí en Minatitlán. Creo que los muchachos van a estar en muy buena forma. Vamos a tratar de hacer los juegos de exhibición lo más pronto posible para así la gente que no pudo venir tratar de ver el talento que tenemos y así poder decidir para el plantel que vamos a tener. Más deportes, Erick Salgado Pérez. Más deportes, Erick Salgado Pérez. Más deportes, Erick Salgado Pérez. Gracias.